Mientras tengamos salud y vida, hay que luchar contra la injusticia, hay que luchar contra la corrupción. Y aquí está claro, doctor, que toda la vida, doctor, de que se ha fundado Conavis, estos presidentes no han hecho nada, solamente se han ido hasta robar, doctor, que estén las aves, doctor, ahí se llenan los bolsillos. Claro está que no hacen su trabajo, doctor, porque si no, mire, si no, pues, estos estuvieran derechitos como un poste, ¿no? Pero como le digo, doctor, cuando no existía este Conavis, cuando no existía este Conavis, éramos, caramba, muy, muy respetuados por la misma policía que nos hacía respetar. Y ahora que existe esto, esto, mire, gracias a nosotros hay un montón, hay inútiles, inútiles que no sirven para nada, doctor, que nos dejan que nos atropeen nuestros derechos, doctor. Señor, yo le agradezco, doctor, por la lucha que hace usted, ojalá, ojalá que el Congreso, ojalá que el Congreso también le apriete el cuello a todos los choferes, como dice usted, doctor, le quite las licencias. Así es, cancelar la ruta, porque ¿qué le valen tener 50 buses nuevos del año, modernos, todos, cuando primeramente no tienen, y debería exigirse en usted transporte, ¿no? Pero sale un ladrón entre otros más ladrón. Debería tener, ¿no? Cancelarle la ruta, que si hay reiterancia, hay continuidad en la misma posición, se le cancela la ruta. Pues tiene que ver, pues, una voz varonil, decidida. No, no quiere decir que estoy marginando a la dama, ojalá, por favor, no se me malinterprete. Lo importante es que se respeten los derechos de los ciudadanos, porque no es cobrar nomás un sueldo a fin de mes, pasar por Cajatambo, sino verdaderamente cumplir el rol que nos da la sociedad, como padres, como hermanos, como hijos, como profesionales, como estudiantes. Eso es lo que tenemos que luchar, señor, para dejarle a nuestros hijos un Perú distinto. Doctor, imagínese, ojalá que este ministro no se haga de la vista gorda y cancele el trayecto de esta empresa, que este energúmeno, esta bestia de chofer con cobrador, le ha pegado a ese universitario. Ojalá, pues, ojalá que no se haga de la vista gorda y cancele la ruta de estos miserables. Así de, doctor, ¿se acuerda cuando ponían multa a los que no se ponían el cinturón de seguro? Y ahora que se lo... ¿A qué tiene que ser? Porque al peruano tienen que darle palo para que le entre la letra, doctor. Doctor, ojalá. Y la Defensoría del Pueblo también, pues, doctor, que haga algo por ese universitario que le han pegado. Mire, mire, mire cómo se toman las autoridades. ¿Quién lo defiende, doctor? ¿Quién lo defiende? ¡Exitosa! Muchísimas gracias, doctor. Ya no le quiero quitar el tiempo. Dios me lo bendiga siempre en su ejercicio. Y gracias por el apoyo, doctor. Y ojalá que me denuncia haga eco, eco a todos estos, estos, estas combis. Señor, micro, grandes, todos de Ancón, doctor. Esa, la línea 9, la 87. Y la Rápido también, que es América, América, que le llaman allá, o por comas, doctor. Todas esas líneas no lo dejan. Mire, yo, yo soy uno, ¿ah? Yo soy uno, todito, sufrimos así, doctor, todito, porque hacemos masajes y nos tenemos que ir de un lado a otro. Y no nos permiten el grueso de estas bestias, doctor. Imagina, así luchamos, porque ese presidente del CONADIS no sirve para nada, doctor, todito, sus funcionarios, doctor. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias, gracias. Usted ya ha reiterado su pedido, porque anteriormente ya no se había llamado. Me acuerdo que usted habló de inútiles, de gente incapaz, mediocre, que ocupan esos cargos. Lamentablemente, pues, no existe la meritocracia, ¿no? No existe la meritocracia. Pero, mientras tengamos salud y vida, hay que luchar contra la injusticia. Hay que luchar contra la corrupción. Hay que luchar contra los mediocres, los ineptos, contra los comechados, contra los mochazuelos. Hay que seguir... Tenemos que unirnos, los peruanos, que queremos a nuestra patria, que admiramos a Grau, que admiramos a Alfonso Ugarte, que admiramos a Francisco Boloñesi. No podemos bajar los brazos, no podemos desvanecernos, al contrario. Tenemos que levantarnos y exigir que se cumpla la ley. Que se defienda los derechos de las personas con discapacidad. En este caso, este joven, me solidarizo con él, porque también fui universitario años atrás. Y, obviamente, he visto a través de la televisión cómo se le maltrataba, cómo se le golpeaba a él. ¿Y por qué? Porque solamente él debía pagar con justa razón medio pasaje. Y como no era del agrado del cocodrilo este del chofer, ni la culebra del cobrador, la víbora esa, comenzaron a golpearlo. Pero, desgraciadamente, y esto se ve a través del canal, un ministro y un fiscal de turno, debería inmediatamente iniciar una investigación preliminar. Pero, ¿estirá el fiscal o estará en una biblioteca, en un bordilo, en un bordelo, en un prostíbulo? ¿Dónde estará el fiscal de turno, al tomar todo fiscal que tiene conocimiento de una noticia criminal, inmediatamente inicia una investigación? ¡De oficio! ¡De oficio! No necesito que venga Camacho Perla a denunciar, ni que revisito a los días. O sea, solamente de oficio el tomar con los impuestos, ¿habrá algún fiscal? Y esa es la exhortación que hacíamos ayer a la Junta Nacional de Justicia, que ingrese a trabajar gente proba, gente honesta, gente íntegra, que tenga principios, que tenga valores, que sea bien parido y que haga quedar bien al Perú. Eso necesitamos nosotros para derratizar el Ministerio Público, derratizar el Poder Judicial y derratizar la Policía también. Amén.